Con el permiso de los cantantes Voy a cantar Con el permiso de los cantantes Voy a cantar Mi guaguanco que dice Mi guaguanco Mi guaguanco que dice Mi guaguanco Que dice muchas cositas Que al momento lo escucharán Que dice muchas cositas Que al momento lo escucharán Que yo no estaba en la islita Que yo no estaba en Cubica Que yo no estaba en Colombia Que estaba en México Vamos a gozar Ya mi guaguanco Vamos a gozar Rumpero bueno la rumba Te llama sola Ya mi guaguanco Mi guaguanco Mi guaguanco Mi guaguanco Que ya haré Vamos a gozar Oye 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 Quinto te llama Mambo 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 Te llama Te llama Música 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 Vamos, vamos, rompera, rompera la rumba Se llama abuela, guaguancó, 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 miupilla